Hemos seguido apostando por una programación de calidad, por una programación en la que todas las disciplinas artísticas estuvieran dentro de esta caja mágica, dentro de esta bombonera. Hemos apostado y seguimos apostando en esta nueva edición por música clásica, por comedia, por drama, por teatro de calidad. Además de colaborar también en otros festivales, en otras acciones culturales, y no solamente culturales, porque como siempre repito, hacemos de este Teatro Juan Bravo también un contenido social, en el que diferentes asociaciones de la ciudad y colectivos tienen también su espacio. Una de ellas va a ser el musical de Tina, que vendrá el 7 de mayo, un musical que está recogiendo éxitos allá donde va. Viene desde Londres, además, 17 bailarines en coreografía, 5 músicos. Nos ha costado bastante, como ha dicho el diputado, entrar dentro de la gira del Ballet Nacional de Cuba, que hace pocas fechas en España, y es un montaje que nos va a costar meterle aquí, porque son 20 bailarines, y además que, bueno, en la anchura que tenemos hay veces que dan un salto a lo mejor y a lo mejor casi se salen por el otro lado. Pero bueno, nos caben, han dicho que lo hacen, y lo vamos a hacer porque ya hemos hecho más vales y vamos a poner todo de nuestra parte en que salga bien. El día 22 de abril se ha programado, con ese premio de las GAE 2019, la Tarara, o el día 29 de abril que vendrá el hombre que vendió la Torre Eiffel. Bueno, podría seguir el 5 de mayo con Striptease, el 6 de mayo con Nevenka, que, por ejemplo, esta es una compañía andaluza, y sí que quiero remarcar que no solamente viene por la calidad de la compañía, sino porque nosotros apostamos por la visibilización, como ustedes muy bien saben, de los artistas segovianos, y en este caso, en esta compañía, tenemos a una segoviana de pro, a Gemma Matarranz, que es una siva de este teatro. Sobre la Tarara, que es uno de los espectáculos que yo creo que son de los más bonitos que vienen de la programación, aunque no sean de cara conocidas, es una compañía del País Vasco, premios GAE del 2019, y la obra es un retrato social sobre la España de los años 70. Y vamos a tener ciclos escolares, ciclos escolares en los que volvemos a llenar el patio de butacas del Teatro Juan Bravo de ese público infantil, que tanto queremos cultivar, que tanto queremos acercar al mundo del teatro, para que lo empiecen a amar desde niños, y por eso apostamos con funciones expresamente realizadas para ello.